¡Hola! ¿Qué tal pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Ambers y no, bueno, estoy súper súper emocionada porque, ¿qué creen? El día de hoy estamos festejando 3 años de canal de YouTube. ¡Qué emoción! ¡Felicidades, felicidades! Pues por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes porque de verdad, sin todos los que están suscritos al canal, sin todos los que comentan los videos, los que les den like, los que comparten y así, o sea, de verdad no seríamos nada, no estaríamos, no habríamos crecido nada, cero, nunca, en ningún momento. Entonces, a mí me llena de muchísima emoción que a lo largo de este tiempo hemos avanzado mucho, hemos logrado hacer muchísimas cosas, hemos crecido en suscriptores, hemos crecido en videos, en contenido, en variedad, en calidad, o sea, en todo. Y eso a mí, bueno, me llena de muchísima emoción. Y bueno, como cada año, pues aquí está el festejo y la celebración del canal. Me habían pedido que hiciera como muchos videos de muchas cosas como para poder festejar. Unos querían que cantara, otros que pasara la cosplay, otros que un tag, otros que un, como volver a hacer otro video de los que ya había hecho en un principio, etc. Entonces, la verdad es que al final decidí hacer como un cosas que no sabías de Ambers y YouTube. Así que, porfa, no te pierdas este video y no olvides regalarle un like, compartirlo y pedirle a todos tus amigos que se suscriban para que sigamos creciendo como comunidad. Otra vez, muchísimas gracias y pues nada, vamos, vamos a empezar. Desde los 16 años que yo quería hacer videos para subir a YouTube, o sea, literalmente yo iba como con mi camarita y grababa cosillas por ahí a lo random y la idea era como hacer videos y poderlos subir periódicamente. Pero algunas personas como que me quitaron un poco la idea por diferentes cuestiones y pues nada, nunca se hizo eso. Al principio, cuando empecé a hacer videos sobre todo de looks y de outfits, mi idea era como nada más presentar el video con los looks y narrando con mi voz y nada más hacerlos como enseñando como si fuera en pasarela. Pero al final de cuentas, mi editor me quitó esa idea de que no se veían tan bien y que bueno, porque de hecho, sí, tengo como uno o dos videos en ese formato y no se ven tan padres. Estos ven mejor cuando tienen como una introducción y un final. Admito que por no haber empezado a manejar contenido desde antes en el canal, pues obviamente dejé pasar, perdí muchas oportunidades en mi vida que hubieran sido como buenos temas de videos. O sea, eventos exclusivos de Vogue, grupales de cosplay, eventos de cosplay, pasarelas... Un montón de cosas que hubiera podido agregar al canal y la verdad es que se veían como muy padres y pues hubiera quedado un registro como muy lindo. Si se van muy muy atrás en el canal, van a encontrar algunos videos que yo llegué a hacer que grababa con mis amigas, que son videos como ñoños y estúpidos nomás haciendo puras tonterías y los llegué a grabar y los subí así al Chile, a YouTube. Muchos los quité cuando empecé a darle como este giro al canal y otros los dejé porque son muy graciosos y entonces bueno, pues pueden ir a estoquearme y reírse un rato por ahí, de paso. Cuando tenía 13 años me sentía como súper mega pro editando videos en el creo que ya está muerto Movie Maker de Windows en el cual nada más ponía imágenes de Google X o fotos mías de X y ponía música random, así como de artistas X y les daba como una continuidad, nada más les ponía que se vieran como bonitos de forma en que iniciaran y se terminaran así como una pequeña intro, así como un letrero, un título y unos créditos al final y según yo me sentía uff, acá había una exata, regalaba videos a todo el mundo. Algo que me muero de ganas de hacer y bueno, que evidentemente en este año no se pudo por obvias razones, COVID es hacer como poder grabar un grupal de cosplay en el que participe he participado en algunos a lo largo de mi vida y la verdad es que lo he disfrutado un buen y me daría muchísimas ganas poder hacer un video con algún grupal, o sea, en algún evento de cosplay creo que estaría súper padre. De los primeros videos que yo llegué a ver en YouTube o sea, no como creadora de contenido, sino realmente como para conocer la plataforma como tal, fueron los episodios de Tsubasa Kronikus o sea, de hecho todo el anime me lo chute completito en YouTube fue como realmente conocí como tal la plataforma. En el 2010 yo a regañadientes abrí mi canal de YouTube porque estaba como de moda que todo el mundo tuviera como un canal de YouTube porque era como una cuenta de red social X y de hecho mi objetivo nada más era como para ver animes agregados canales que transmitían diferentes animes y mi objetivo pues era nada más usarlo para eso y de hecho podías ponerle un fondo de pantalla y mi fondo de pantalla era de Mocona escuchando música. De haber creado mi canal desde antes o por lo menos darle un uso como más pro seguramente en el canal tendríamos como muchos videos de pasarelas de diferentes eventos en los que tanto he participado como diseñadora como en los que he trabajado en backstage y en diferentes cuestiones o sea, tendríamos como un buen stock de ese tipo de videos. Mucha gente ha llegado a hacerme el comentario de que el que abriera mi canal de YouTube fue realmente un acierto ya que tengo como cierta facilidad para poder explicar temas y para poder comunicar ideas entonces dicen que mi contenido es como de fácil entendimiento para los demás. Aquí en el canal tengo un video de tipo parodia que grabé cuando tenía 13 años de conocía tonterías literalmente bromeando y parodeando a estos productos milagro que te venden en la televisión de ventas por TV de artículos que hacen como maravillas y que te hacen todo y solucionan tu vida así como también parodias de las personas que salían en la madrugada a dar horóscopos yo me burlaba de estas personas y de hecho jugaba a ser Madame Amarina y todo lo hacía con un enfoque pues mil por ciento cómico para que fuera pues como divertido para los demás. De hecho en el canal tengo dos videos cantando y es que mucha gente me pide que cante porque les gusta mucho que cante pero realmente casi no lo hago y siento que yo no canto muy bien. Uno de los videos que tengo es de el review de mi super karaoke y salgo cantando la canción de Mi Corazón Encantado de Dragon Ball GT. Otro video más atrás que tengo también cantando es de el opening de Orange House Club que de hecho lo canté en un reto que perdí y bueno de hecho no hay imagen, nada más sale mi voz y salgo yo cantando en japonés. Nueve de mis primeros videos que ya empecé a hacer con contenido así como en serio y enfocado en realidad fueron transmisiones en vivo ya que mi computadora se dañó y no tenía yo modo de pasar los videos de la cámara a la computadora y de por eso mandar a hacerlos a mi editor y mucho menos poderlos subir a YouTube. Entonces fueron de hecho transmisiones en vivo que yo hacía desde mi iPad que desde todavía, en ese entonces todavía me daba chance de hacer YouTube transmisiones. Mis primeras miniaturas en mis videos yo las hacía posteriormente las empezó a hacer mi editor y bueno pues se nota muchísimo el cambio unas se ven como muy equis y muy raras y ya es que están hechas por mi editor la verdad es que se ven como mucho más pros más elaboradas y más creativas. Hace un año celebrando el aniversario de este canal que de hecho hice este video de reaccionando a mi primer video de YouTube o a mi primer video formal tenía yo en ese entonces en ese video 235 suscriptores. Ahorita el día de hoy que estoy grabando este video tengo 423 suscriptores es decir que a lo largo de más o menos un año he aumentado 188 suscriptores lo cual es buenísimo ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias a todos por suscribirse! Al inicio estaba súper convencida de que los youtubers grababan sus videos nomás poniendo su iPad o su teléfono o así grabando que a su hora lo wey por eso es que mi primer video lo grabé así con ese formato y de hecho en ese video de reacciones lo mencioné porque yo estaba convencida de que se grababa así como que al chile y pues lo que tenía realmente todo un proceso detrás de cámara muy intenso. El primer video de bloopers que hice aquí en el canal realmente salió como por casualidad ni siquiera estaba planeado y fue una sorpresa que me dio mi editor o sea yo ni siquiera sabía lo que tenía planeado hacer para ese video. El video con más visitas que hasta ahorita tengo en mi canal es uno que subí aproximadamente poquito más de un año que fue emitiendo outfits de un programa que se llama Las Rainas del Shopping es este de aquí y cuenta con un total de 5.740 views ¡Oh my God! ¡Síganlo viendo! ¡Compartanlo más! ¡Compartan todos los demás también! El video de Sasuke cocinando que Sasuke le cocine a Naruto lo hice a fuerzas porque me empeñé en hacerlo y mi editor no estaba como muy de acuerdo con hacer este video ya que él decía que de hecho no tenía realmente nada que ver con Sasuke entonces aún así quise grabarlo pero lo solucioné de algún modo que fuera como divertido creativo y cuando lo vio realizado pues le gustó mucho la idea le latió y de hecho es uno de los videos que más risa dan a todo el mundo que lo ve Este año me quedé con muchas ganas de poder participar en el proyecto de YouTube de Life in a Day que es como esta onda de que te grabas en todo un día completo para que muestras a los demás cómo es un día en tu vida un día como normal y pues ahora en esta cuestión de pandemia estaba como súper increíble y la verdad es que sí grabé y todo y estuve como muy al pendiente para poder subir mis videos a la página pero nunca los pude mandar o sea, siempre había uno o dos videos o a veces seis o a veces nomás un video que no se cargaba completos a la página y yo decía bueno, pues ese video que no se mande pero la página no aceptaba que un video no se mandara entonces de verdad traté con todas mis fuerzas hasta el último día hasta el último momento de poder subir mis videos para poderlos mandar pero pues se pudo el video más costoso que he hecho aquí en el canal fue esta especie de DIY que hice hace un año un Halloween de diferentes formas de poder comer pan de muerto y chocolate caliente o sea, de verdad aunque no lo crean es el video que más costoso hablando de modo monetario he hecho aquí en el canal he hecho ya unos tres videos de Witchy Lookbook aquí en el canal para el especial de Halloween y debo ser muy honesta me gustan bastante pero por alguna razón no me encantan o sea, algo tienen que no me terminan de satisfacer y no sé qué es imagino que no he sabido yo expresar bien en la cámara lo que realmente tengo en la cabeza para querer que salgan como súper cool entonces pues no lo sé seguiremos intentando he realizado dos giveaways aquí en el canal uno con motivo de 14 de febrero de celebración de 14 de febrero y el otro con la celebración de me parece que fueron los 200 suscriptores creo que fue como el motivo de las celebraciones uno de ellos el primero fue patrocinado por Conejo Chan y el segundo fue patrocinado por Tuna Mi Moda y Pepe Art hice tres videos cronológicos y prácticamente consecutivos sobre el desarrollo de cómo fue mi colección de graduación colección de moda de cuando me gradué de la universidad desde el proceso 1 hasta el resultado final que fue la pasarela que es un video que también está aquí en el canal el video de Digimon y Moda que hice de este análisis sobre la moda en sí de lo que es el anime de Digimon Adventure Adventure 2, 3 y los primeros avances que teníamos de Digimon Kizuna fue uno de los videos que más comentarios tuvo y eso hizo que creciera como muchísimo y mucha gente lo comentaron y mucha gente entró a verlo porque les parecía muy interesante porque además lo comentó Dime Soul pero en enero de este año con esta nueva onda de la ley Copa YouTube me bloqueó los comentarios y lo peor es que ya nada más pueden comentar ese video sino que encima no se ve en ninguno de los comentarios prácticamente mi segundo o tercer video que subí en el canal fue de información sobre moda japonesa más o menos toda esta onda como informativa de qué era moda japonesa a qué nos referíamos qué corrientes abarcaba de dónde provenía combinaciones de look etcétera más o menos así y de hecho esa era la idea de hacer en el resto de los videos del canal y en sí hacer como más videos así informativos de diferentes tribus urbanas alrededor del mundo desde Harajuku Lolita Punk Gothic Style Indie Rock etcétera pero por alguna razón lo he dejado un poco de lado y tampoco me he como dado la tarea de hacer un proceso bien de investigación y mucho menos de hacer un video padre de contenido en cuanto a alguno de estos temas y bueno pues de cuando estaba yo muy chavita que tenía 16 años una de las razones por las que quería yo empezar a hacer videos y grabar cosas en YouTube es porque veía mucho a este grupo que era el Super Mame Team que hacían cosplay y luego así se hacían videos pues de cosplay de videos como musicales de Vocaloid o de leleando ñoñando cosas lindas divertidas y me daban como ganas de hacer lo mismo eso bueno ya conté que me quitaron la idea de hacerlo pero posteriormente ya cuando me surgió las ganas de hacer otra vez Focus mi canal de YouTube también surgió porque empecé a ver videos de Len Pepper que era miembro del Super Mame Team y habló de ella con anterioridad aquí en el canal y digamos que fue como mi segundo aire de inspiración y dije va ahora sí lo tengo que hacer sí porque sí y pues nada pequeños eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho otra vez muchísimas muchísimas gracias por estos tres años por el apoyo y por disfrutar tanto del contenido espero que lo sigan disfrutando compartan mucho mucho este video denle muchos muchos likes denle mucho mucho amor si pueden comentar comenten mucho si son nuevos pues suscríbanse que están esperando vayan a suscribirse para que no se pierdan todo el contenido que realizo para ustedes con mucho mucho amor y no olviden por supuesto activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que suba un nuevo video tengo también otras redes sociales en las que me pueden seguir son todas estas de acá los espero también síganme y encantada nos veremos también por ahí muchísimas gracias no olviden seguirlo tanto en facebook como en instagram yo soy Amber los quiero un montón y de nuevo mil mil gracias por tanto apoyo y vamos por un año nuevo lleno de muchos éxitos bye bye chau Gracias por ver el video.